Muy buenas a todos, chavales, soy Gonchu, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a bordo del... M4A1 76... Uy, ya estoy en el mapa O sea, en el campo de batalla, esto no entra a mis planes Hace mucho que no juego con este Uy, no tengo este... Uy, lo tengo de stock Uy, esto a mí no me lo han notificado No sabía que lo tenía de stock No tengo extintores, no sé si tendré piezas Espero tener piezas Enemigo a la vista Comandante artillero tal El... no me acuerdo muy bien De cómo iba lo de los Sherman Pero si mal no recuerdo Joder, esa tenía que haber entrado Si mal no recuerdo, el 76 Simplemente era que le habían cambiado el cañón Creo que no habían modificado Ni el chasis, ni nada, simplemente le quitaron El cañón viejo y le pusieron el nuevo Me parece que es lo único que hicieron Es el redondeto este El 1 Pero bueno No me parece tan bueno el cañón de 76 No creo que... No sé si recarga más rápido No lo sé Pero... No parece que compense el BR Es... Punto y medio, creo Punto y pico más De... de BR Y... no, no es tan worth No es tan worth Pero bueno, está bien Me gusta, es rápido Recarga rápido Recarga rápido también Debería recargar más rápido aún Pero... Y tiene depresión Como yo Jeje Qué mal Jejeje No pasa nada Eh... por aquí debería estar nuestro amigo Botarate El... El Panzer Que no sé qué daños le habré hecho Pero si me animo mucho El que va a salir mal Soy yo ¿A dónde ha ido? Te has ido... Si se ha ido a reparar, ¿no? Pues se ha ido... Ahí está, ahí está, ahí está Lo puedo pillar desprevenido Ahí está, muerto Me encanta como la flecha nunca marca dónde está ¿Os habéis fijado? A ver, por aquí están muriendo Nunca he ido por aquí Es la primera vez que voy por este pasillo No sé si es nuevo No sé cuándo lo metieron en el juego Pero creo que es la primera vez en mi vida que voy por aquí Sí, sí, es la primera vez que voy por aquí Es completamente desconocido esto para mí Uy Mira tú, ¿qué haces ahí? Eso no es bueno Le tenía que haber pegado el tiro abajo Por razones obvias No va a matar, ¿no? Uy, sí, 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 sí Inclínate Ahí está buenísimo Pobre chaval, apía una piedra No podía... ¡Esto es su base! ¡Ay, mierda! ¡Esto es su base! Ahí está, buena Lo malo de este cañón es que nunca va a hacer one shot Pero igualmente renta Voy a intentarlo, voy a intentarlo Buenas ¡No me ha ido! ¡Ah, te la rebote! Un Sherman rebotando balas Es un easter egg esto Ahí está Espero que esa bomba... Bueno Me va a ayudar ¿Qué coño es un TBF? ¿Qué hace un TBF en...? ¿Qué es esto? El Carpatos ¿Qué hace un TBF en Ucrania? O en Rumanía creo que era ¿Dónde están los Carpatos? Está, se ha perdido el hombre Que viene desde el mar... Bueno, si viene desde el mar negro Si viene desde el mar negro Todavía, todavía podría... Podría... Podría llegar No sabía que esto era su base Pues estamos así, así ¿Quién era el que...? ¿Cuál es el que ha matado? Eh... Cameron Jan Cameron 10 ¿Has spawneado? No Vale, pues... ¿Alguien más ha muerto? No Molotov 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 es un Panzer IV Vale No creo que esté en su base Por si acaso No sé si estará por aquí Estamos tomando P No está allí, ¿verdad? Aunque eso es bastante reciente No sé si estará allí Vale, no está No parece No, es que sé que esto es su base Pero no quiero pasar por aquí Porque como hay alguien en su base Pues muero Y yo lo que quiero hacer Es evitar que eso pase No me ha visto A la torreta por si acaso Y si cae por abajo Pues que mate ¿Qué ha sido? Vale, tenía... Tiene que tener daños Ese hombre Porque si no, no lo hubiese matado ¿Cuántos han... Mató uno? Todavía podría salir de algo Me puede matar Si... Si acaso Así que voy a esconderme Rápidamente por aquí Aquí Y si bien... Este es el de la lavadora, ¿verdad? Es el Zipo No voy a llamar a este vídeo Zipo Porque me parece que ya tengo Un vídeo llamado Zipo Bueno, total que me ha dado Tenerlo de stop Esto mola muchísimo Este BR Estos tiers Tier 2, 3, 4 Tier 5 es un coñazo Cuando tengo el object Me gustaría subir un vídeo Con el object también Pero es que joder, macho Entre los MBTs Y entre que cualquier mierda Me saca de incendio Y esto de incendio Hasta el fin de mis días Se me quitan las ganas, macho A ver Voy a hacerlo sin mirar Porque yo lo valgo Allá voy Mucho polvo Eh, ahí Ya Acabo de ver uno allí Que no se me olvide Ahí, ahí te he visto No sé cuánto está eso Yo calculo que cuatro Tres, cuatro ¿Puede ser? Polvo, tío Para Ah, intactosito Es un KV Me va a volar Me va a volar Uy, eso Era otro No, no era ese El que yo decía No, no es un KV Tiene que ser un IS Ah, ahí te vi Está buenísima No lo había visto Joder, digo Está detrás de esas piedras ¿Dónde está? Uh, qué buena Todo planeado Por supuesto Asómate, asómate Cabrón Ahí te va Sí, era un KV KV Ah Uh, hola Sube el cañón Eh, juego Juego Ay, claro Maravillas de la ciencia moderna Tío Ay, yo también se la he rebotado No me quejo Despejado Empate, empate, empate Ay, ay, ay ¿Por qué no entra ahí? Fantástico Tío Vamos Carga, carga Carga, carga 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 ¿Por qué no ha entrado ahí? O sea La primera lo entiendo Porque La escotilla mágica Y toda su basura Pero esa ¿Por qué no ha entrado esa? Si estaba más plano De hecho Me gustaría ver También Es una de estas cosas bonitas De la vida Me gustaría ver Eh, no sé qué estaba intentando hacer De hecho Pero bueno Ahora voy a morir Porque no hay nada mejor Que estar en este embotellamiento A ver Acabas de disparar No voy a poder salir Antes de que vuelva a disparar Pero si vuelvo a disparar Sí que salgo ¿Vas a disparar otra vez? Estás distraído Por el cual Hola Ya empezamos con la trampilla De mierda Y su puto billas Tío No, eh Ahí está No pasa nada Esos dos no se han enterado de mí Porque están ciegos Absolutos ¿Están ciegos o qué? Están ciguísimos Pero Cago en la puta Tío ¡Joder! No puedo fallar eso Coño A ver Allá voy otra vez Ahí voy Ahí está Uno menos Y ese va a morir Furió Qué mala suerte tengo Por favor, tío Le doy en el pliegue De la ametralladora En serio Desgracia En fin Estoy bien Es lo que cuenta A ver Por videre Podéis Me fío Más Me fío Más Poco Me fío Más Poco No, no me fío Absolutamente Nada Me fío Muy poco Lo decía Esta es una de esas cosas Por las que merece la pena Estar vivo Para verlo Y tal Es La naturaleza en acción Por ahí he visto Un fogona Ahí estás Buena Uy, no le maté El artillero Mal asunto Ah, no, vale El comandante es el artillero Vale, vale, vale Pues en ese caso Como no sé dónde está Del todo Y probablemente Vengan por detrás Ese M18 ha pasado De chiripa Voy a ir por aquí Así Salgo de lado Incluso Ahí está Buenísimo Justo en el puntito Qué buen sitio Para dar esa bala Me gusta mucho este tanque Me está gustando mucho Por cierto Ya le he sacado los extintores Se podrá ver Abajo ¿Hay alguien chocándome? ¿Por qué me chocas, tío? Te quieres parar En serio Este es Subnormal ¿Paras o...? Joder, tío No sé No sé Es medio gilipollas El tío Igual nació tontito No sé A ver No hay nadie Sí, hay alguien Digo yo ¿Qué clase de artefacto es eso? Ahí está Digo, es un artefacto muy raro Eso de allí Hullbreak Una tontería ¿Has visto? No he hecho nada En fin Eh... Eh, eh, eh Ahí estás Es un headsher Muerto Dios, la munición Para colmo No me gusta Estamos contra Alemania Y contra Rusia Una paradoja ¿Qué hubiese pasado si Hitler no lo hubiese declarado la guerra a Rusia? Y si hubiese... Bueno, a Rusia A la Unión Soviética De todo el mundo sabe que es Rusia Y se hubiesen aliado O no se hubiesen aliado Directamente Imagínate lo que hubiese sido los rusos aliados con Hitler Madre de Dios Conquista en el mundo, chaval En cinco días Uh, qué mal Ha muerto Ha muerto Ha muerto Mi amigo El El retraca Que me empujaba Ahora voy a morir yo Me van a disparar desde la otra punta del mapa ¿Qué? ¿Apostamos? ¿Apostamos que hay ali... ¿He visto algo? No, no tengo tiempo para mirar Ahí estás Gira, gira más Gira más ¿No? Pues ahí ¿Cómo vamos? Vamos empatados Vamos bien Eh... Detrás KV-2 Quita, quita la muni Quita la muni Ahí está El KV-2 Yo no sé por qué Pero nunca va a explotar a la munición Es uno de estos tanques que simune a la explosión de la munición Mira, ahí habrás ¿Lo ves? No explota la munición nunca Y le he dado por ahí, a pa' colmo Le voy a dar otra vez la munición ¿Qué me está dando? Hemos tomado la iniciativa No veo No veo No veo Estúpido tanque A ver Ahí está Muerto Vale No sé qué clase de vehículo ¿Qué coño de vehículos? ¿A dónde va Mimi este? ¿Qué? ¿Es un flash? Es un... Ese tipo... Ese tipo es muy tryhard, eh No es tryhard, es borderline retard, pero... ¡Epa! He visto algo allí también Vale No sé por qué me ha disparado Pero bueno Lo de 8-8 está Eso es, ahora huye No le he matado nada del tanque Vale, estamos en empate Seguimos empatados Hombre, si le hago fallar Si le hago... ¿Por qué no tengo artilla? Ah, sé caro Lo tengo stop Se me ha olvidado Pequeños lapsos Lo mataron Bien Ojo, es que está en medio de la calle No sé por qué No sé por qué Me pareció ver algo... Un lindo gatito Por ahí al fondo ¿Puede ser? No No, mentira Yo he visto algo Yo he visto... No pienso ir por la izquierda No No se me va a ocurrir ir por la izquierda No, no, no No voy a ir por ahí No voy a ir por ahí Esto es muy malo echando para atrás Es la... La verdad Yo no sé por qué Pero... Ey, ¿por qué están...? Otra cosa ¿Por qué están haciendo los tanques franceses Antes que los italianos? No lo entiendo Supongo que será para que los packs de... Del leoncito este Y el ariete se vendan Pero... ¿Por qué los tanques franceses Antes que los italianos? Coloco en volaría A mí me gustaría saber de los italianos Sé muy poco Sé la nomenclatura de ellos y tal Pero... Me sé muy pocos modelos Me sé uno Que... No me acuerdo cuál era Era... Artillería Así que supongo que era Algo a 40 Lo que sea Te he visto Pero hay un tablón en medio, macho Marito tablón Sé que tenía solo capacidad para 5 balas Y que tenía que llevar un carrito De la compra detrás Para cargar las otras Parecido al Type 60 El día que arreglen el bug del Type 60 Buah Va a ser un día Me voy a hacer yo una... Le voy a hacer una fiesta ya Tiene un año ese bug El de no poder cargar el... Recargar El cañón secundario en las bases Así que solo tienes 5 disparos en toda la partida Desastre absoluto, tío En fin Míralo, míralo, míralo Ahí hay otro ¿Por qué poquito? Era un Oswing Y vas a capturar... Ah Ahí está No te doy más bajo Y vuelas No me gusta tampoco No me gusta mucho el lugar en el que me hallo En general Ahí, ahí Casi Bueno, ayuda a muerte ¿Cómo vamos? Vale, están bastante diezmadas Diezmadas, bueno Más que diezmadas No sé cómo decir lo opuesto a diezmado Sesgadas Segadas incluso Porque vamos Era... Joder, segada Hacía... Hacía más que no usaba esa palabra Desde que jugaba al fútbol Eso fuera... Eso fue como... Con 15 años Yo era el de las segadas Yo... Yo cortaba el césped siempre Menudo robos hacía yo Era lo único Chutar a puerta ya... Ni... Ni de palo Era más portero que otra cosa No porque fuese malo Sino porque me gustaba ser portero Siempre todo el mundo dice Ah, yo era portero Porque era un negao Yo era un negao también Jugando al fútbol A la hora de marcar goles y tal Pero de portero era buenísimo Y pues siempre jugaba de defensa o algo Y segadas Segadas por dos partes Segadas for everyone Buenísimo era Qué buenos recuerdos Qué mierda, tío Estoy viejo ya, joder A ver, el de allí está muriendo Aquí no hay nadie, ¿verdad? No, ahí salgo A tu rescate No hay nadie Ah, sí Ahí está Pues te ayudo el M18 Ahí va, ahí va, ahí va ¡Pum! Muerto Buenísima Todo eso es el tanque de combustible Eso debe de arder ¡Ay, mierda! Vamos, gira No te angules tanto Porque me va a apuntar al lateral Ahí va Listo Artillero Bien, bien, bien Casi que prefiero que me pegase por detrás A ver si el M18 lo remata No, vas a morir, ¿eh? No hagas eso ¡Ahí! ¡Intacto! ¿Qué es eso? ¿Por qué intacto? ¿Por qué intacto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué robo a mano armada! ¡Qué intacto! ¡Ni qué hostias! ¡De lleno al centro! ¡Pero intacto robo a mano armada! ¡Me están robando! ¿Qué es esto? ¡Por favor! No pasa nada Me da igual Bueno, no porque voy a palmar Pero... ¿No habrá algo por aquí? Hay para... Para lo que es yo irme y tal Me gustaría... Me gustaría ganar velocidad En general Ahí está Me he salvado ya Si he hecho un pelín para atrás Que no creo que eche para atrás Lo mato yo Esto es lo que más me jode De las áreas de protección Que... Que me gustaría Que no... Que no estuviesen en medio De las cosas Que no obstaculizasen ¡Uf! Voló ¡Hemos tomado una zona! Pues ya está Ganamos Easy report Caes a surrender 20.000 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.